Bueno, este sábado en Manta va a ser el anuncio de las, son las primarias y va a ser el anuncio del binomio y de las 24 listas asambleístas provinciales como de los compañeros y compañeras asambleístas nacionales. Entonces ahí se conocerá de manera clara cómo están constituidas las listas a nivel nacional. Acá en la provincia, como en el resto del país, lo que se ha hecho es recoger, digamos, le damos las propuestas de los compañeros y compañeras de cada uno de los cantones. Entonces se ha tratado de armar de la mejor manera y aquí hay que tomar en cuenta lo que dice ya el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, tomando todas esas consideraciones legales, se ha armado una de las mejores listas. Yo no puedo en este momento dar a conocer porque son, digamos, pre. No quiero que mañana algún compañero o compañera vaya a creer que yo anuncio y además la vocera oficial es la compañera Gisela Wilcamaigua, que es la directora provincial. ¿Pero ya está definida? Se pasa al Buró Nacional. El Buró Nacional hace un repaso de cada uno de los compañeros y compañeras de los nombres que están propuestos y ahí ya definen ellos, ¿no? Definen porque, claro, a veces tienen impedimentos legales. Acá se trata de tamizar todo eso, pero al final quien tienen, digamos, la palabra es el Buró Nacional, pero tomando en cuenta las propuestas del Buró Provinciales y Buró Cantonales. De los ocho candidatos entre suplentes y principales, ¿el único fijo es Ana Herrera? La única fija es Ana Herrera precisamente por lo que el Buró Nacional, Rafael Correa, ha dicho, o sea, que termine su periodo. Además, hay un factor fundamental. En este momento se habla de que cómo la Asamblea Nacional y la política en el país realmente se ha envilecido, ¿no? Nosotros todo lo contrario. Yo creo que la ciudadanía debe darse cuenta que hubo 47 hombres y mujeres asambleístas de la Revolución Ciudadana que a pesar de las tentaciones y las propuestas que habrán sido objeto, se mantenieron incólumes y firmes a su ideología y a sus principios. Eso hay que tomar en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!